Hola amigos que tal, soy Jorge de Ferrobar.es, yo voy a mostrar estos dos botellas flexibles, vienen en este práctico kit, en el interior nos vamos a encontrar dos envases de hidratación para llevar el agua totalmente flexible, dependiendo del consumo que vayamos utilizando, pues bueno, pues lo iremos cerrando para que vaya ocupando menos espacio, la capacidad son de unos 400 mililitros, vienen con este práctico mosquetón y este como novedad, pues bueno, muchos en el mercado encontraréis lo que es la toma para beber en la parte superior, esta la lleva aquí un poco inclinado, bueno, parece que así a la hora de beber es un poco más, más cómodo, es del fabricante BCB y bueno, aproximadamente tiene una medida de unos 20 centímetros de largo y unos 12, en el envase o encontraréis una promoción que van incluidos dos envases de hidratación, espero que la información os haya servido de ayuda, un saludo.